Con estilo, como te gusta Para ponerte a gozar Mira a ver si tú ahora vas a poderme parar Espreso rápidamente y sumbo líricas con detalle Vamos a ver ahora quién tiene el mando en la calle One night long, check it out, vengo virao Escúchame de nuevo, Ranky Zonda, regresao Tu estilo es tan mongo que mi bar no lo ve O eres como Enrique, la cena la pone Con Enrique, el inductivo para todo y al fler En el mar de antes, tira para adelante Lírica 2, 23, N15 Blonde dice que eres un bobolón No atrevas a atacar la naki, naki, burlón Ya que vas a atacar la naki, naki, burlón Ya naki aquí encima si tú no comes son Son, 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 son Son, son, pide el temson Es para el busán y pa'l cruz de manzón Es para el corillo de la industria Este es la espinilla que es donando la historia Son, son, son Tiburón Que busca ser y obrida Tiburón Te puño el pal a dentro Tiburón La orilla tiene dueño Y es Rey Piri Y es Rey Piri Plan Maldita, mato, maldita, maca Ya estás toda la vida saboreando La matraja Súmere la cara A esa vaina perra Que no vale nada Llegaste al corillo ese día bien serio Cuando tu veneno lo tiran al medio En tu puerto te cierra Que puerco, que sucio Una perra Después de tú tirar Tu labia Pero por poca y perra no darte La terapia Así que sigue, sigue, sigue para el frente Las perras no son nada Solo un veneno fuerte Y en la calle es una palga Un ejército azul Chega Y en la calle es una palga Un ejército azul Para el corillo Para el corillo no lo tire Síganme con este corito Y dice Y para el palo hará Mente sana Mente sana Mente sana Dice Analicen antes de tirarme Si en el camino te puede estrellar Eres el hombre que la liga no da Quiero que sepa que conmigo Tú no podrás competir Barraco Vete, me derrate que te canto A toda la chica que tenga El poder hier Quieren tirarme Tiren pa'lante Soy un guerrero y no van a intimidarme Ten cuidado Si saben que lamentablemente Yo vengo disparando Muérete Lírica potente Para todas las chicas Tiren que la pinta Se entiende No puedes pararme Grigio y baby Rasta este año Retumbando a la fuerte Y si me tiras Buscando un baqueo Para que sepas que Yo no me da la liga Analicen Antes de tirarme En el camino Te puede estrellar Digo cantiendo Digo escucha en todos los calles Honeyman tiene el micrófono Escúchelo El estilo que estima Si voy a decirlo Es único Te muestro para que todos griten Proseguir, continuar Corillo Animar, animar Corillo Continuar, proseguir, proseguir Continuar Corillo Animar Es DJ cara Tirando la suya Busca una mujer Yo quiero chulear Quiero ponerle la pista A cabecear Si ella es sexy No me dicen Cuál es mi nombre El Honeyman No caes Si lo sabes muy bien Ten cuidado Si se te pega el perro Usa el condón No seas MHAEJO Y que le digo Al corillo de ineptos Grita en todos Cuando le digo MHAESO Y digo Rapper Rapper Digo Say Ho 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 Corillo E Trae De Expert Ho enacted 벽 De